¿Qué es la lucha de San Francisco Xochicuautla? Nosotros somos nativos y originarios de esta comunidad indígena otomí llamada San Francisco Xochicuautla. La lucha surgió a través de que nos enteramos de que se había hecho una brecha sobre todo nuestro bosque. Y sin consentimiento de la comunidad y sin haberle informado antes a la comunidad. A mí me ha llevado a luchar por nuestro territorio, por nuestro bosque sagrado, por nuestra agua, por nuestra ruta sagrada. Pues es que, pues ahora sí que uno es nacida aquí, uno, aquí es la vida de uno, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me da muchísima tristeza el ver rebanado parte de la herencia de nuestros abuelos. Y el ver ya destazado esa parte, el ver devastado toda esa parte, la verdad sí, sí le llena a uno de tristeza, quizá a lo mejor de impotencia, ¿no? Pues la verdad nos está afectando muchísimo, ¿no? Y yo les diría que, pues ahora sí que luchen, que se organicen, incluso que la lucha la hagan pública, y que se quiten esa idea de que el gobierno es el gobierno y que contra él nadie va a poder. Eso es mentira, ¿no? Gracias. 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 El Consejo Supremo de San Francisco Y estoy denunciando las agresiones que nos están haciendo en este momento Aquí en Xochicuautla, en la casa del delegado Armando A mí, yo estaba resguardada adentro porque me dijeron que nos metiéramos Porque estaban rodeando el hogar, el castillo Y me metí con mi niña, mi bisnieta Entonces, al estar adentro entran todos y a sacarlos a empujones Entonces yo les dije que por qué, que era mi casa Que no tenían por qué sacarme Entonces una policía me jaloneó y me caí con todo y niña Y ya estando en el suelo le dije sus cosas y me pateó Me dijo que me callara el hocico Y entonces, mi niña llorando, pedía a su abuelita Eso es lo que denuncia Es horrible que hay amparos Estamos en un país que no se respeta las leyes mexicanas No se vale Todo ha sido pacífica esta lucha Diez años llevamos Diez años No se vale Nosotros somos una gente pacífica No tenemos armas, no tenemos nada Nos dedicamos a trabajar honradamente Y así nos pisotean los tres gobiernos Llámese Peña Nieto Llámese federal y estatal y municipal Gobernación que está en este momento Por lo tanto, pido ayuda de todos los mexicanos Ayer se hizo una campaña Que va a estar desde el 10 de abril hasta noviembre Luchemos por un México mejor Un México donde de verdad seamos libres Donde de verdad nos respeten y nos dejen trabajar Es todo Ayuda Ayuda por favor Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.